Buenos días, lo que os pongo a continuación es un vídeo que grabé en el Museo Minero de Río Tinto en una visita guiada que hicimos con Aquilino Delgado. Aquilino Delgado es el director del museo y el conservador de las instalaciones del mismo. Para mí ha sido un descubrimiento, es decir, yo tenía referencias de Aquilino por terceros y por algunas publicaciones que había leído aquí y allá, pero no tenía el placer de conocerle. Aquilino es una eminencia, o sea, el nivel de erudición que tiene este hombre, pues a mí me dejó simplemente impresionado. Además, pues por la proximidad que tiene con los archivos de la Fundación Río Tinto y todo el trabajo de documentación y de lectura que este hombre es evidente que se ha hecho a lo largo de los años, pues claro, le ponen una plataforma para dar unas explicaciones y una síntesis de lo que allí ha acontecido, pues en mi opinión, incomparables. El día 18 de enero va a presentar en la Escuela de Minas de Madrid este libro que se llama Hidrometalurgia del cobre en Río Tinto, que, bueno, es un resumen de su tesis doctoral y, bueno, recomiendo encendidamente su lectura. Es un libro que sumariza, resume y desde luego esclarece todo lo que ha sido el tratamiento de los metales de Río Tinto, pues casi desde el origen, aunque aquí lo circunscribe al inicio de 1725, etapa moderna, pero bueno, realmente el conocimiento de Aquilino excede con mucho el periodo al que aquí aparentemente se limita. Es un apasionado del asunto y desde luego creo que es una excelente oportunidad para recibir explicaciones de las vitrinas del museo, pues de la voz y de la mano de una persona que, bueno, pues que ha participado en la concepción de los contenidos, que tiene la responsabilidad de estructurarlos y organizarlos y explicarlos y creo además que lo hace desde un nivel de conocimiento, en mi opinión, incomparable. Os dejo con el vídeo y os sugiero que vayáis a la presentación, que adquiráis el libro y que disfrutéis con su lectura. Yo soy el director conservador del Museo Minero de Río Tinto. Mi trabajo es catalogar, inventarías y disponer las salas y haciendo las renovaciones museográficas y en definitiva tener el museo lo mejor posible para que el visitante comprenda como son 5.000 años de minería. Pues esta sala, como el resto del museo, este es el antiguo hospital de la compañía, en 1983 este museo dejó de tener uso y dos años después Río Tinto Minero, la compañía que entonces explotaba Río Tinto, decidió crear con los pasivos que tenía, por ejemplo este antiguo edificio que era el hospital, el ferrocarril que ya no tenía uso, una fundación para que se preservara ese pasado minero. Nosotros lo que hacemos es, la función de la fundación es rehabilitar patrimonio y conservarlo. Y en parte, en alguna de esas partes, mediante el turismo cultural lo que hacemos es sostenerlo. De hecho somos actualmente el sitio de España más visitado de turismo industrial. Sí, aquí todos los menos uno de 30 somos nacidos de la cuenca. Yo hubiera sido la cuarta generación minera. Tengo abuelos mineros, bisabuelos mineros. El único que no trabajó en la mina fue mi padre, pero trabajo mi madre, trabajo con todos mis tíos, mis primos. Yo llevo nueve años trabajando en la mina, de arqueólogo también. Bueno, el hito desde el punto de vista metalúrgico sería realmente la llegada de los fenicios, que es lo que supone la llegada del hierro a esta zona. Aquí el hierro uno son los fenicios. ¿Por qué digo hierro? Porque el hierro trae nuevas herramientas más duras que permiten trabajar unos minerales que hasta entonces no se podían. Que eran los minerales que están debajo de la capa de gosan. Es decir, esa jarosita y ese gosan jarosítico que tenían unas cantidades interesantes de plata. La tecnología va a permitir tratar otros materiales. La tecnología va a mejorar otra vez con el inicio de los romanos. No será hasta la época romana cuando en Río Tinto se extraiga cobre. Está documentado, hasta la época de Augusto solo es plata. Es a partir del mundo romano cuando es plata y cobre. Y ahí va a haber distintos cambios tecnológicos. Aparte de las herramientas que se van a mejorar el tipo de hierro, va a haber un cambio en los hornos. Esos hornos permiten fundir minerales, por ejemplo, argento-jerosita y otros minerales más complejos que tienen cantidades interesantes, tanto de plata como de cobre. ¿Cómo lo vemos? Por las escorias. Río Tinto era la mina de plata más importante del mundo romano y de cobre también. Y hay dos elementos que son objetivos. El primero es que tenemos más de 20 millones de toneladas de escoria. Eso es a partir de 1921. Los 7 millones de toneladas de escoria que se empleó para hacer el ferrocarril como balastro y se utilizó para otros temas como para firme de pista no se cuenta. Con lo cual estaríamos hablando de una cantidad que si tú juntas todas las escoriales que hay en Europa no lo suman. Por ejemplo, Aljustren, la gran mina portuguesa que sería equivalente a Río Tinto, tiene 3 millones de toneladas de escoria. Y otro elemento es las partículas de plomo isotópico. O sea, cuando se ha hecho estudio en Groenlandia de cómo es el hilo fósil, o sea, en cada momento la lluvia se deposita en Groenlandia en forma de hielo, eso va sellando y, como saben, a qué profundidad pertenece a cada periodo y puedes saber, por ejemplo, carpología, qué tipo de semilla había en la medieval, qué tipo de partículas metálicas había. Bueno, porque nos ha hecho el estudio, entre el año 300 a.C. y el 300 d.C. el 70% de las partículas volátiles metálicas que había en la Tierra provenían de la cuenca mineral de Río Tinto, porque son exactamente iguales que las que hay aquí cuando se compara el plomo isotópico. El plomo isotópico lo descubrieron los geólogos para ver la procedencia de los minerales. Nosotros los arqueólogos lo utilizamos porque si tú ves una pieza hecha con bronce, puedes determinar por el plomo isotópico dónde procede el estaño y si se han empleado dos fuentes de bronce, por ejemplo. Entonces, eso te da idea del comercio de metales y todas esas cosas. Pues esas dos pruebas, el plomo isotópico, que es como el ADN de los minerales, y las escorias por sí solos te demuestran que Río Tinto era la mina más importante del mundo antiguo en Europa. ¿Para plata y también para escoba? Sí, para los dos metales. ¿Pero es más orientado hacia la plata por volumen, no? No, sería al revés. Ten en cuenta que cuando hemos hecho análisis, nos da que los minerales que los romanos procesaban de plata tienen una ley media de un 30%. Es decir, producirían menos escoria que la de plata. Además, ya los romanos lo sabían. Las concesiones, o sea, si vamos a cualquier ley de mina, la del 70, la del 44, lo que tú quieras. Existe el término concesión, eso ya lo tenían los romanos. Putei. Putei es pozos. Tú pagabas diferente si eran putei argentari, o sea, pozos de plata, que si eran aerari, es decir, pozos de cobre. El aerari es porque son los que hacían las monedas divisorias. Y hay momentos en que el Estado romano, a partir de Tiberio, las minas son del emperador, ¿vale? Y hasta ese momento eran semiprivadas. Las compañías te pagaban y decían, pues yo creo que vas a ganar tantos millones. La compañía te la adelantaba y todo lo que sacara era para ellos. Eran publicanes, como lo que aparece, por ejemplo, en la de Villa, que ellos lo hacían con los impuestos y aquí se hacía con las minas. A partir de ese momento, las minas son del fiscus, de la caja personal del emperador. Y las empresas eran privadas y tú le dabas el 50% al Estado. ¿Cómo? Los hornos eran públicos. Y lo dice la ley de Dipasca, la ley de Ayustral, la ley es encontrada en bronce. The media parts, el 50% del metal extraído en los hornos, iba por el emperador y la mitad iba para el... Se llama conductor. El empresario minero en el mundo romano se llama conductor. ¿Y cómo se controlaba eso? A través de unos funcionarios que se llaman estimatores. Es decir, unos señores que contaban, que estimaban cuánto metal se había sacado. Todo el metal de la faja pirídica y de parte de Sierra Morena se embarcaba por el puerto de Sevilla y iba a Roma o partes se quedan en España. El petróleo determinaba el precio de las cosas. Y era muy importante porque la plata era con lo que se hacían las monedas que se pagaban los funcionarios. Cuando decimos funcionarios en el mundo antiguo, y sobre todo en el mundo romano, tenemos que pensar el legionario. Si tú querías un emperador que estaba mucho tiempo en tu cargo, tienes que tener las legiones contentas. La prueba es que hay veces que los mismos legionarios deponían emperadores. Entonces, controlar las minas era controlar la economía. En época de Adriano sabemos que hay un problema que viene del reino anterior, del reinado anterior de Trajano, que es que llegó tanto oro al mundo romano que pagaban como si nos pagaban a nosotros con billetes de 500 euros. Entonces, tú no podías tomar un café con billetes de 500 euros. ¿Qué pasó? Que la moneda siguiente divisoria a los de oro son las de plata, los de nadie. Y después venir los extercios, los extercios. ¿Qué pasó? Que no haya moneda divisoria. Entonces, se tuvo que dar la orden, o sea, tener la máquina de hacer dinero, de que las minas tenían que sobreproducir cobre para hacer esa moneda divisoria. Porque cuando no tenían moneda divisoria, los hermanos cortaban la moneda. Porque lo importante es lo que pesaba. Por eso los cambistas pesaban moneda. Entonces, si yo te doy la mitad y no tienes más cambiantes, te corto la moneda. ¿Vale? Entonces, como el Estado era el dueño de la economía, directamente decía, pues, hágase más cobre para moneda. De hecho, en latín, mina, se dice metano, que el sitio de sal es el metano. ¿La mano de obra era esclava o era libre? Vamos a ver. Siempre, el mundo antiguo es un mundo esclavista. Pero, aunque hay un texto de Diodoro Siclo que dice que se llenó de esclavos, en la mina había esclavos, pero no sería la mayoría. Si hay una minoría, lo sabemos, porque aparecen en las tumbas. Por ejemplo, esta tumba que está aquí es de una esclava, lo que pasa es que es una esclava doméstica. En el mundo antiguo existían dos tipos de personas, las personas y los que no lo son. Cuando digo que no lo son, es que un esclavo aparece solo de dos maneras en la ley romana. Una como instrumentum modum, es decir, una herramienta muda, igual que un pico, una pala o un mulo o un burro. No tiene ni derecho a hablar, de hecho se le puede cortar la lengua. Y otra como res nurum, es decir, nada. Un esclavo era nada. Y hasta Adriano se podía incluso matar sin ningún tipo de excusa. Además, había un tipo de pena que era trabajo forzado en las minas, que era Darnatio Admetall, que estaba considerado equivalente a la pena de muerte. Porque un Darnatio Admetall, si podéis ver la película de la grabada de Anthony Quinn, ahí sale, que es como viviría más o menos, nunca salía de la mina. Vivía en una argástula, con una especie de cálce que estaba adentro, sabemos lo que comían, comían una especie de papilla que se llamaba Pulse, hecha con cebada y demás. Y bebían agua con vino, agua con vinagre. Y mirad que es más barato que el vino, temporada es igual, es más barato. ¿Quién estaba condenado a Darnatio Admetall? Pues los violadores, los ladrones, los incendiarios, todos los que hacían, sobre todo penas contra el Estado y las penas de lesa humanidad, es decir, asesinatos, violaciones, esos iban a... los que metían a la mina para que tú, con tu trabajo, el tiempo que vivieras, resarcias al Estado de ese daño que había hecho. Pero no sería la mayoría, la mayoría de los trabajadores serían mercenarios. ¿Qué es un mercenario del mundo antiguo? Alguien que cobra por su trabajo, es decir, lo que somos todos nosotros. Nosotros no somos dueños de los medios de producción, entonces, si no somos dueños de los medios de producción, no somos dueños. Bueno, somos unos trabajadores, cada uno con su rasgo, pues exactamente igual que en el mundo antiguo. ¿Por qué terminó la actividad minera de los romanos aquí en Río Tinto? ¿Aquí? Pues terminó la actividad romana porque se acabó Roma. ¿No tuvo nada que...? Para que se acabara la actividad minera, para que se dé actividad minera, mejor dicho, tiene que haber paz, tranquilidad, que no te roben los caminos. Entonces, cuando se acaba, eso que es con la avenida de los pueblos Álvaros, cuando se acaba la minería, cuando se acaba la minería, a lo que nosotros llamamos minería, es que en la industria... Aquí siempre había minería. Siempre se han metido los antiguos minados romanos, tú arrancabas los vitriolos y hacías tus pequeños elementos de cobre. Eso siempre ha existido. Lo que no ha existido es a la escala que trabajaban los romanos. Aquí los romanos tuvieron 600 años, ¿vale? Un siglo más que los árabes. Y los ingleses se los tuvieron 84, pero son los dos grandes tipos de explotación de Río Tinto. No quiere decir que en medio y antes y después no hubiera explotación. Aquí hay explotación desde el poca tartésica. Lo que pasa es que las labores tartésicas, si tú lo pones al lado de las labores romanas, en cuanto al número de trabajo, son ínfimas. No hay una escala. De hecho, podemos incluso decir que los romanos trabajaron a escala industrial. ¿Por qué? Porque pusieron mucha mano de obra. Pensad que hasta bien entrado en el siglo XIX no se igualó eso. Entre Río Tinto de la Tena a principios del siglo XX 16.000 trabajadores. Y había maquinaria. ¿Por qué? Porque hacía falta mucha mano de obra. Todavía no estaba tan tecnificado el trabajo como hoy. Eso era igual en el mundo antiguo. Entonces, mineral sigue existiendo. Si no, que sacaron aquí los españoles entre 1725 y 1873 y los británicos entre 1873 y 1954. ¿Y por qué hubo mina hasta 2001? Porque había mineral. Lo que no existía era, en ese momento, la suficiente tranquilidad, paz, para que alguien pudiera explotar eso de forma eficiente y tuviera unos cauces para que tú después pudieras comerciar con esos metales. Cuando desaparece eso es cuando desaparece la mina. Pero que existía una mina que existía romana, que tiene a Diego Delgado en 1556 diciendo que había una mina romana. Tienes en el siglo XVII a Alonso Barra, el mejor científico español del siglo XVII, un metalurgo, el señor que inventa la minería moderna, un lepero, de Huelva, que va a Bolivia y a Perú y demuestra como con ensayos, con análisis y decir mira, una mina, tú tienes ahí una mina de plata, perfecto, vamos a hacer un estudio de viabilidad, eso lo invento en español. Mira, vamos a echar las cuentas, pues si tú tienes, pero espérate, la cuerda, la llama a los trabajadores no te es rentable, entonces esta mina no es rentable, aunque tú tengas un yacimiento minero, podrás tener un registro de mina, pero no tienes una mina. Ese señor viene aquí a finales del siglo XVII y demuestra, analizando las escorias con unos minerales que en Teotinto había plata, había cobre y había oro y hace un plan de trabajo al Estado en ese momento, pero el Estado en ese momento como ya no había crisis como se había vivido con el rey anterior, pues no le interesó. ¿Cuándo le va a volver a Teotinto al Estado? A partir de 1725. ¿Por qué? Porque después de una guerra que es la guerra de sucesión que acaba en 1714, España necesitaba mantener un imperio y lo va a mantener durante un siglo y un imperio solo se mantiene cuando tiene varios continentes con una marina y la marina necesita cañones de bronce y para hacer bronce necesita cobre. ¿Dónde se hacía el bronce? El bronce se hacía en Sevilla, en la real maestranza de artillería, que era lo máximo en tecnología que había en ese momento en el mundo. La metalurgia siempre es de la ciencia más avanzada. De hecho, sería equivalente hoy al centro porque la tecnología que hacía falta para batir ese cobre, de hecho, cuando se dice que algo es complicado te tienes que batir el cobre, viene de ahí. Entonces, el cobre de Teotinto de Perú en los que en muchos cañones de la Armada pone cobre de Teotinto y Lima porque igual que decimos acero de Toledo por cobre de Teotinto era un cobre de alta calidad sobre todo el que salía de la cementación y de Lima lo mismo que es el cobre de Perú. Entonces, ese cobre es con el que se hacían los cañones. Sin cañones no hubiera mantenido marina y sin marina no hubiera mantenido. Entonces, la necesidad del Estado sabiendo que aquí hay una mina que ya lo sabía desde fehacientemente un síndo y medio antes se pone en explotación y ¿qué le pone en explotación? Un suéco. Los suécos en ese momento eran los punteros en tecnología metalúrgica. De hecho, tienen hasta cañones portátiles de bronce. Entonces, es un suéco liberto de orte que viene a exportar Teotinto y Teotinto va a ser explotada quitando un periodo de 20 años por la Real Hacienda. Eran los ingenieros españoles los que hicieron ese trabajo y lo hicieron bastante bien. De hecho, lo hicieron también que el fondo más antiguo de la Teotinto Company que todavía está, que todavía tenemos aquí digitalizado, está en Londres en el archivo metropolitano, son todos los trabajos que hicieron en España. Que aquí había que hacer una corta, lo dijo Gómez de Salazar, 40 años antes de que llegara un inglés. ¿Por qué? Porque las labores romanas a partir del siglo VI eran tan grandes que hay cámaras que miden 2,4 millas. Que no te impedía hacer trabajo de minería de forma ordenada. Los pisos no se corren... O sea, a lo mejor a Dios dice que los pisos tienen 30 centímetros, te matas. Entonces, ya ese señor le dijo, perdón, aquí hay que hacer una corta. Que había que hacer ferrocarrilla, lo dicen los ingenieros españoles. Pero, ¿quién ponía el dinero? Nadie. Porque como esta mina daba rentabilidad sin invertir o como tenemos los políticos tan buenos siempre en todas las épocas desde Carlos III no tenemos políticos decentes en este país. Yo me atrevería a decir casi nunca, pero voy a ser bueno desde Carlos III. Pues esos políticos llegan un momento que vendieron Río Tinto. Y vendieron Río Tinto cuando en 1869 la ley de mina dice que Río Tinto y el de la Encina, Almadén y otra mina que nunca me acuerdo, eran bienes del Estado inalienables. O sea, en 1871 se tuvo que hacer una ley para vender Río Tinto. Y si tú analizas cómo se vendió, se vendió solo por Finosur. Es decir, es como si mi casa o la tuya o la cualquiera se vende solo por el salón. Oye, que tiene entre habitaciones. Eso iba a ser más real. ¿Por qué? Porque el Estado necesitaba 93 millones de pesetas justo por lo que se vendió Río Tinto. Por eso muchos ingenieros españoles como Juan Gómez de la Era pues estaban en contra de esa venta pero no por el Estado sino porque se mal vendió. Y la prueba es que cuando viene un consorcio internacional pone dinero y pone tecnología entonces Río Tinto se convierte en la mina más importante del mundo. En 1908 Río Tinto y eso es porque esa mina se puso en explotación con tecnología. Por ejemplo Río Tinto tiene dos grandes problemas y los va a tener en 1795 y lo van a solventar los británicos. ¿Cómo? Invirtiendo. El primero era el transporte. Aquí hasta 1875 el cobre que iba a Sevilla en Bueyo o a Huelva a partir de 1873 iba a Emburgo. No es competitiva una mina en 1873 75-78 llevando mineral en Acemila. No es competitiva cuando no existía el ferrocarril. En España aunque el primer que fuera en Cuba la península desde 20 años antes había sido el ferrocarril. Eso lo solventa construyendo el retinto y eso va a solventar el segundo gran problema del retinto que era la energía. Aquí la energía se consiguió en época española directamente cortando los bosques que a un momento que se hizo un mal uso de esos bosques por eso no se repoblaron. Si vemos las fotos de la llegada de los británicos aquí no había una cura. Y no es solo por la utilización de telera que la telera no la utilizaban los ingleses la telera empezaron a utilizar los españoles en 1791. Los hornos cónicos las tener a partir de 1839. Entonces ese mal uso se hizo una desforestación pero es que no tenía la madera suficiente capacidad calorífica en los hornos. Entonces ¿qué dicen los británicos? Muy fácil. El mineral triturado es decir la pirita que iba a Huelva o el cobre sacado de las fundiciones iba a Huelva de Huelva se embarcaba iba a Inglaterra y a la vuelta ese puerto era gratis. ¿Y qué venía en la bodega donde? Pues venía carbón valé. Porque si era cobre iba a Liverpool si era mineral iba por ejemplo a las condiciones de Puerto Albor y Caunabón en Gales y de allí tenían un montón de minas de carbón con una capacidad calorífica bastante buena normalmente en tracitas se cargaban los barcos y ese carbón más todos los reservorios de agua que los ingleses construyeron que es lo que tenemos hoy el Zumao el Dandambertud agua y carbón vapor. Hasta 1930 hasta más o menos la guerra civil todas las instalaciones van a funcionar con vapor sin vapor no había podido ver malacate que es como llamamos aquí en los castilletes aparte de las locomotoras todas las motorizaciones eran vapor es decir la energía y el transporte lo sobre todo los británicos invirtiendo ¿por qué no lo hicieron los españoles? porque no invirtieron hay un proyecto que hicieron los ingenieros españoles de unir biotinto con Belmed ¿por qué? para lo mismo para conseguir ¿por qué no se hizo? porque no invirtió nadie como era del Estado no se invirtió esa es la cruz de realidad lo que pasa que parece que muchas veces el sexo vinismo español dice es que era verdad los ingleses vinieron aquí y se gastaron el dinero aplicando la mayor tecnología que había en ese momento en fundición a partir de 1903 tenemos la fundición Bessemer la primera fundición Bessemer con sistema Bessemer de España que es la primera vez que se producen cobre blister aquí no hay cobre blister hasta 1902 después vieron que la fundición Piritica era mejor que originalmente se llama la fundición extensión Bessemer que se construye es la fundición que va entre 1907 y 1970 que se lleva y después vuelve lo que es el antiscope y en esa fundición se emplearon todos los hornos y todos los sistemas de hornos que había mejor en el mundo si tienes los primeros los water jackers que te permitían con el agua controlar la temperatura después vienen los orclas porque además te permitía sacar ácido sulfúrico ya no solo tienes cobre tienes ácido sulfúrico además de azufrelato con lo cual sacas tres productos de la fundición en vez de uno después vienen los hornos japoneses los mómodas y después ya te vas a vuelve y encima haces el refino electrolítico con lo cual toda la tecnología metalúrgica es lo que se va ampliando y eso te permite pues sacar productos que hasta entonces no podías y después tener un producto bueno y acabado en el mundo también por ejemplo fue el primer sitio de Retinto donde hubo un concentrador a partir del año 24-23 las leyes de los minerales bajan mucho es decir las fundiciones en Retinto estaban acostumbradas a fundir minerales de pobre con una ley entre 3 y 6% eso se acaba se acaba que llega 1 con 2 1 con 6 entonces hacen un plan o montamos un concentrador que se va a montar a los de la fundición 1928 o nos vamos porque si no no va a ser rentable la tecnología de entonces no es rentable entonces hacen un concentrador que consiga un concentrado en cobre de un 15% y con eso si era viable la fundición más el 20% 28% más o menos que siempre se sacaba por cobre por cementación o este tiempo lo que había o menos entonces eso es lo que se llevaba a la fundición las briquetas que salían de las cementaciones más el concentrado entonces es la tecnología en minería hay dos cosas que siempre permite la minería la minería es la tecnología es decir el primer mineral que el hombre domestica que son los carbonatos porque son muy fáciles tú con una piedra es más duro que la azulita la malaquita y la tritura si el cobre tiene un punto de fusión relativamente que tú con un fuego fuerte puedes empezar a fundir pobre por eso el primer metal que el hombre domestica ya el bronce es otra cosa ya tienes que añadirle otro tener otro tipo de hornos y en hierro ya otro sistema pues es lo mismo eso es la tecnología y otra vez que sea rentable hoy se llama Beriquíben ¿por qué Río Tinto está abierto? porque el Beriquíben de Río Tinto está a unos 4.000 dólares más o menos pues el precio del cobre está al doble es rentable si bajara como pasó hace unos años que llevaba el Beriquíben de Río Tinto entonces a unos 3.000 dólares y bajaba a 1.200 la mina cerró es lo mismo que la pregunta de la época romana ¿por qué se cierra la mina en la época romana? porque no existe un Estado que es capaz de mantener las condiciones para que se dé la minería ¿por qué no se dé la minería en algunas minas de cobre en el copo el ver en África? porque no existe la suficiente seguridad jurídica ni paz social para que se pueda una minería sin que te vengan te roben te hacke entonces es lo mismo se tienen que dar esas cosas que tienen que dar seguridad jurídica que existe un Estado que compruebe que existe una legalidad y unos circuitos que te permita vender lo que tú sacas de una mina una mina lo bueno que tiene es un negocio que siempre tiene es lo que produce el vendido si no lo puedes hacer la mina cierra yo había leído que los romanos se largaron de aquí pero no por el fin del imperio sino por la deforestación o sea la pérdida de combustible y porque el mineral de más alta ley se lo habían comido nada que ver con eso ¿no? cuando llegan los británicos Rúa Figueroa tiene análisis de calcosina en Filón Sur 68% de cobre los cobres grises y negros de los dientes la comedina la calcosina tienen unas leyes que ya quisieramos hoy aunque es verdad que los romanos explotaron las zonas más ricas y lo dice el mismo Pino de Obara al principio del libro dice la minería de hoy vive de los huesos que dejaron los romanos ya había un directo aquí Fernando Plas que decía dos cosas que siempre me acuerdo uno es que la minería es como las croquetas es decir cuando uno hace cocido en casa ¿no? después lo que sobra pues está en croquetas ¿no? para el día siguiente pues tú lo mejor que no aprovechas hoy mañana viene otro y lo aprovechas y también decía que una mina no es mina si no se movían las cosas yo doce veces y eso se da o sea hoy con la tecnología que hoy se pueden procesar esas minerales hoy tenemos aquí una mina de cobre que se está llevando como una mina de oro o sea el catos de río Tinto ahora no es el mismo que tenía cuando se estaba aportando hasta 20 años o 30 años hoy entonces no era rentable hoy sí porque existe otra tecnología la tecnología determina que lo puedes hacer y también el precio de los metales si estuviera más bajo tampoco se podría hacer entonces eso es lo que determina la minería ahora y en el mundo antiguo y si no hubiera habido mineral pues que me explique alguien que hicieron los británicos y la siguiente compañía española compañía española miró el retinto retinto pañero me explotaba el retinto retinto mineral que hicieron que explotaban si no había mineral y árboles los árboles los reprobaban los ingleses los españoles los reprobaban árboles de hecho el problema es que lo hicieron mal está en todos los informes de los ingenieros lo que pasa que como quien escribió la historia del retinto luego fueron los británicos con el centenario de la línea de la compañía en 1973 Avery el archivero de la compañía británica hace una historia de rio tinto y le llama curiosamente a la parte británica de men who did think los hombres que hicieron cosas perdonad y los que hicieron antes por eso yo emiteis y a la parte española le llamo de men who apparently did nothing cuando curiosamente todos los fondos más antiguos de la rio tinto company actualmente de la rio tinto group son todos los trabajos de los ingenieros españoles Rua Figuero ha querido elevar yo un montón de artículos de la revista minera en la revista minera hay tomos que la mitad son de rio tinto eso está todo traducido en inglés en el fondo antiguo porque como eran muy buenos técnicos que hicieron vamos a ver primero lo que han hecho los que sabían otro ejemplo quien era el mejor conocedor de la minería en Huelva cuando veía a los grises Gonzalo Vitarino el jefe de mina de Huelva un ingeniero de mina magnífico con su obra sobre Huelva que es magnífica describe hasta el gurmelo ¿vale? pues ese señor se jubila y al día siguiente estaba contratado por el tinto como advisor cobrando lo mismo que cobraba el subdirector de la mina hasta el día que se muere ¿por qué? porque si tú vas a venir a un sitio a trabajar necesitas a alguien que tenga conexión con la administración alguien que conozca tú no puedes por unos técnicos que tengan una mina pase igual con un yacimiento arqueológico tú al final tienes que saber en el yacimiento que está tienes que conocerla entonces es muy importante saber a alguien que conozca el yacimiento de primera mano y que te ayude entonces eso es lo que hace ese hombre sin esos técnicos españoles la mina nunca había podido producir ni tan rápido ni tanto seguro y si no porque tienen guardado los informes entonces lo que pasa es que como la historia la escribe quien la escribe parece que lo demás no existe pero es que no es así cuando te metes a ver la documentación y te ves eso que aquí sí ¿quién hizo una corta? ¿quién hizo la corta? se empezó en 1873 porque como vino el ferrocarril había locomotor grandes excavadoras a vapor sí pero que había que hacer una corta te lo había dicho antes de Gómez de Salazar 40 años antes y ese señor es que vino a decir que vino y fue no, oiga el que hace esto y grandes aportes lo hicieron los higieneros españoles ahora ¿quién puso el dinero para hacerlo? los británicos bueno, los británicos ese consorcio extranjero que había alemanes franceses siempre decimos británicos pero también había capital alemán y capital francés los rochers siempre estuvieron ahí romando bueno, esta es una de las vitrinas de la sala romana que es uno de los grandes periodos de Río Tinto y aquí pues tenemos cerámica común como por ejemplo ollas, vasos elementos de cocina un biberón romano que ya tienen biberón armas pensad que como de una mina lo que salía de metal pues era bastante importante que alguien pudiera controlar que no se robara o lucernos estas son lucernas domésticas son más pequeñas que las lucernas mineras que son más grandes porque tienen la capacidad mayor porque tiene que durar más tiempo de hecho cuando hemos hecho pruebas tardan unas 10 o 11 horas en acabarse si seguimos a Plinio esa sería la jornada de un minero humano lo que dice una zona que la jornada duraba lo que es una lucerna en acabarse también sabemos que llevaban muchas veces bolsas de cuero con aceite que la podían ir recargando pero que vamos que sería una jornada de entre 8 o 10 horas seguro el aceite de San Lucernas era aceite de África de lo que hoy sería Túnez Magno el aceite bético el aceite español iba directamente a Roma y de hecho hay un monte en Roma el Testacho hecho con ánforas principalmente de aceite entonces el aceite de calidad el que iba por el sumo de boca y si iba por el africano esta considerada de mejor calidad era el que se utilizaba y la mecha la torcida era de tela y dice la fuente que se metía en salmuera en agua con sal para que no echara mucho humo y eso es la iluminación que había dentro de la mina pensar que en la galería por ejemplo los cunículis son pequeños son pequeños porque realmente son minería eso es son trabajos de exploración la minería se hacía en las cámaras y cámaras había algunas bastante grandes entonces la iluminación no era la mejor también pensar con trabajar con el humo en la condición de trabajo tampoco era la mejor no existía tracción de gases no existía minuto de gases la ventilación era los pozos paralelos hacia algo de corriente pero claro aquí las minas que hay en la faja política las relaciones exotómicas de los minerales pues producen calor dentro de una mina lo que hace es calor y metal eso es lo que hace no hay otra cosa cuando hace más frío hace más humedad y cuando no hace más calor pero a partir de 60 metros tú eso ya no lo controlas y aquí hay minados romanos más de ciento y pico metros de profundidad quiere decir que a partir de las condiciones de trabajo no es la mejor vamos, minería siempre son condiciones complicadas en el mundo antiguo y más complicadas que hoy aquí tenemos por ejemplo dos restos craneales que se encontraron en el año 80 en la zona de Gosa donde estaban la compañía del sustento minero fue la primera compañía en España que tuvo un departamento de patrimonio histórico de hecho lo tiene desde el año 84 con la ley española de patrimonio del 85 porque el CEO de la compañía entonces don Rafael Bosmeida que después fue presidente de la fundación pensaba que todo el patrimonio que había en Río Tinto no se podía perder de hecho este museo existe porque los británicos tienen un museo que no siempre se perdieron cuando se crea el Museo Provincial de Huelva en 1973 solo se lleva el 7% de las piezas que hay aquí por ejemplo la noria que apareció aquí en 128 pero todo lo demás son piezas de aquí que han aparecido por los trabajadores mineros y después los trabajadores arqueológicos a partir de los años 70 la compañía para que trabaja arqueológico entonces todas esas piezas son los que hacen la colección del museo aquí tenemos segilata la segilata es una cerámica romana que se llama así porque tiene un sello y es nuestro fósil guía es lo que te permite decir pues este estrato pertenece a tal época dentro del periodo romano en esos casi 600 años hay dos grandes periodos de explotación el primero es en época imperial sobre todo siglo I y II el primer gran periodo de explotación del mundo romano es una crisis en el siglo III porque hay una crisis en el imperio y en el siglo IV y V Río Tinto vuelve a ser la gran mina de Kobe ya principalmente centrado en el Kobe pero hay minería durante todo el periodo igual que ahora hay 15 años que no había mina ahora vuelve a haber minas entonces siempre que exista mineral y que sea rentable evidentemente existe la posibilidad de que haya minería y se saque el metal en ese momento todavía es más fácil porque es propiedad del Estado y el propio Estado era el primero interesado en tener ese metal en circulación aquí tenemos esta vitrina dedicada a minería tenemos herramientas mineras nosotros aquí tenemos una selección de los tipos de herramientas tenemos la mayor colección de martillos y de herramientas mineras romanas de hierro del mundo más de 534 martillos eso no lo hay ni contando todo lo que hay en España ¿vale? ahí tenemos lucernas esas son lucernas mineras de hecho la grande veis que es casi tres veces la que hay que hemos visto domésticas la más clara que seguramente es una pasta que proviene de la zona de la norte de Maimona de Badajoz es una de las tropas que se ha encontrado en un lucernario normalmente todas las lucernas que conservamos las que están completas provienen de la excavación de tumbas en las tumbas aparece normalmente la lucerna un humectario que es de vidrio y las monedas de calonta que se ponen normalmente en un sol entonces la mayoría de las lucernas que están completas son de la excavación de las tumbas pero esa apareció en un lucernario de hecho se encontró en el año 88 uno de los ingenieros de los arqueólogos británicos que había el equipo de español y británico lo encontró está documentado y sabemos está en la galvica producción después este es el único eje de madera de noria todas las norias aparecen retintos que se han documentado al 54% todas las norias del imperio todas tienen eje de bronte menos este y esa polea no es retinto de la mina hermana de Tarsis hubo un momento en que cuando Tarsis iba a cerrar la compañía de Tarsis algunos elementos que tienen en su museo que había sido un parque mandalizado pues consideraron que para que se conservara estuviera en el retinto y tenemos una pieza que es de Tarsis o que tenemos también una pieza de vidrio en la vitina de vidrio y como curiosidad pues tenemos ese tesorillo de monedas de bronce que apareció en el cerro de Moros Nero que durante la época de Augusto era como la dirección de la mina y es curioso porque son monedas replicando las monedas de captura que era la mina importante en ese momento en Andalucía pero son monedas hechas aquí porque los mineros que eran cobran entonces alguien copia las monedas porque hay un momento que hay falta de circulación y como para hacer monedas tiene que ser una ciudad un muniquipium aquí no hay muniquipium porque las minas nunca eran muniquipium eran vicus eran poblaciones directamente del emperador para que no hubiera en medio ninguna administración que le impidiera a ese señor llevarse el 50% en época española el retinto pasa exactamente lo mismo el alcalde del pueblo era el directo de la mina porque eran minas de la regalación de hecho eso es lo que va a propiciar que se separe en Zalamea cuando Zalamea empieza a poner cortapisa el estado manda un agrimenso es decir un topógrafo y en 1791 delimita el corto minero y se separa Zalamea de Río Cinto o sea hay cosas que son que nunca cambian en el tiempo como una administración intermedia empieza a molestarte en tu ello la he quitado en medio ya la hacían los romanos de hecho tienen leyes de mina por ejemplo tienen leyes de nos hablamos hoy de seguridad la ley de dipasca hay una parte de las doce las leyes romanas son doce tablas dos de quinta tabla son doce tablas de bronce pues se conservan solo dos aparecían en dipasca pues una de las que se conservan es lo que sería equivalente hoy de normas de seguridad es decir por ejemplo no se puede utilizar los sistemas de desagüe para minería ¿por qué? porque se inunda la mina pero si se inunda la mina el estado deja de percibir el 50% o por ejemplo si nos vamos a lo que dice ahí o lo que dice el primer manual de mina hecho en España en 1832 por Esquerra del Vallo que dice que los ADEME las fortificaciones de madres hay que cambiarlas por cuatro años eso ya lo decían los romanos además que la misma manera eran cien y quería cortarla con hacha ya eso lo decían los romanos hay cosas tan curiosas como esa es más ese libro es el primer libro donde aparecen como son las lucenas mineras romanas y los dibujan porque ese señor estuvo en Río Tinto las dibujan y dicen mira se parecen a las lucenas que en ese momento había pero metálicas los ingenieros de mina son los primeros que realmente hacen los primeros trabajos que sería bioarqueología y los reflejan los reflejan porque por similitud se van dando cuenta aparte quien sabe de mina son los ingenieros de mina los geólogos los arqueólogos sabemos esto de forma totalmente transversal yo sé de minerales a nivel de usuario yo sí no sé reconocer pero yo soy arqueólogo yo no soy ingeniero de mina ni soy yo sé diferenciarlo y sé para qué sirven y se lee un análisis eso sí pero cada uno en su sitio después aquí tenemos contenedores es decir una mina al ser del estado el estado tenía que proveer de alimento entonces aquí tenemos esas las de arriba las ánforas las que se parecen a los de los de son las de vino las abajo son de salazón salazón es muy importante en el mundo antiguo hoy nos quitan la sal nada para el corazón en el mundo antiguo no había sal entonces la única manera de consumir sal y proteína de forma relativamente barata era con salazones de pescado sobre todo de pescado blanco que venía de la costa de hecho y además de esas ánforas después se desutilizaban de hecho son dos ánforas que se rompió el pivote y se metió un niño dentro después se reutilizaban incluso muchas ánforas como tiene un revestimiento de interior por dentro de grasa para que no suyo porque el barro suda se ha encontrado dentro de las minas se utilizaban para guardar el agua era como una cantina y estos son dos los dos en el singular son las hortas que se ponen alimento porque si tú le pones su tapa y tú echa garbanzas ahí ni se va a poner mal es la forma de conservar el alimento pensad que entonces no había lo que tenemos ahí no había congelador el frigorífico comían al día y comían lo que daba la temporada después aquí tenemos dos de las piezas del museo que son dos esculturas togadas romanas la masculina y la femenina apareció en el primer 186 ahí en el cartes se ve algunas fotos de su hallazgo durante los labores mineros apareció en gracia que él es claudio la máquina de partió los pies los pies no se pueden poner porque ya estaban rotos de antiguo de época romana entonces no se podría sostener pero es blanco ¿qué pasa? que aquí apenas tienen un minero de blanco y como es una forma de gozo que estaba en un escorial pues como era un material rojo probablemente se dieron cuenta pararon y se resgataron sabemos que es Claudio porque apareció una inscripción que dice que en el año el 25 de enero el año 41 el emperador Claudio restituyó Uriu que era el nombre de Riu Tinto en época antigua y era del imperio y ella en Límite su abuela si recuerda la serie de ADBC de Claudio pues la vieja mala que mataba a todo el mundo ¿vale? Claudio era dios porque ella era diosa de hecho en la novela y según dice Isotón lo que dice Robert Grace que coge esas las fuentes clásicas pues le dijo que la hiciera diosa porque él no era hijo de adultos no era ni hijo de adultos porque esa señora se le ha casado con otro hombre él era el nieto de su primer marido no tiene un cuello porque son realmente un marco si vamos a cualquier sitio vemos que el marco es el del rey desde ahí Felipe VI si hubiéramos ido hace 10 años pues se iba a contar los primeros y si fuéramos a un sitio de 130 pues sería la reina de honor fueran marcos lo que pasa que sabemos que es Claudio por la inscripción las manos también se mueven porque en época de la lanza es decir esto es culto imperial en el mundo normal había testigos de religión en la religión en particular de cada familia que tenía a su antepasado estaba la religión normal es decir Júpiter 1 Minerva todos los dios de Olimpo y después a partir de adultos está la religión imperial que era el culto del imperio de hecho esto estaría en un edificio público y solo se estaba hecho para que se dieran de frente la parte trasera para que está tratada y falta uno y por qué digo que falta uno porque siempre van en tría en tres faltaría uno que posiblemente sería Augusto no apareció esto fue un estudio que hicimos con el Instituto Arqueológico Alemán la Universidad de Huelva el Museo y el Instituto Arqueológico Alemán entonces se hizo la lectura de la inscripción y aparece por eso sabemos que es Claudio y Lidia le pudimos poner nombre a las esculturas aquí tenemos restos romanos tenemos un suelo todos estos son restos originales arqueológicos encontrados en las excavaciones esto es un suelo de una vivienda de corta largo de lo que sería Uri aquí tenemos vidrios de ventanas es el segundo sitio en España donde apareció vidrio de ventanas el primero fue el Mibling Calatallú tenemos los sistemas de tuberías esto es una cístula de tuberías de barro tuberías de plomo la pena es que no tienen nombre las tuberías de plomo a veces suelen poner letras y te dicen igual que en muchos atentamientos atentamientos tal pero aquí hemos tenido suerte no pone nada nunca pondría municipio porque no lo ve entonces son ladrillos para hacer columna ahí tenemos ladrillos para habitaciones calefactadas tenían suelo radiante porque aparecieron juntos con la ventana ¿por qué? porque en una mina siempre hay una ducha hay que ducharse en un trabajo sucio sabemos por loñar y pascar que las termas estaban reguladas por ejemplo los funcionarios los esclavos públicos es decir los funcionarios entraban gratis los militares también entraban gratis las mujeres pagaban el doble que es dos ases porque se supone que eran más sucias sobre todo en una época del mes los hombres unas los niños hasta los 12 años con el padre a partir de con la madre a partir de esa edad entraban con el padre porque ya un niño con 12 o 13 años ya era una persona mayor y claro el baño en el mundo romano era de forma pública de snub pues en un sitio donde más se trabajaba así sabemos que tendría que haber una terma así que esos elementos procederían de una zona de terma y las leyes de pasca te lo dicen muy claro entonces habría termas que también sirven del estado aquí tenemos pues la metida de metalurgia evidentemente como dije antes pues tenemos escoria que aquí hay más de 20 millones tenemos una pieza rara que es las toberas que son la forma en que se metían al forzado dentro de los hornos y lo raro es que esta tobera está escorificada es decir la parte en que todo este es el único fragmento de plata encontrado en la faja prítica de época romana en un yacimiento nunca aparece aparece la escoria pero de plata tampoco también aparece en el cerro del moro ya es pura es una 28,2 es decir esa plata estaba preparada para hacer algún elemento para hacer un anillo un chacillo o cualquier cosa estos son los cátodos de cobre romano son planchas de cobre de época romana y el plomo el plomo es muy importante sin plomo no hay plata el plomo era el colector de la plata lo que hacían los romanos básicamente es coger los minerales de plata los primeros le quitaban el azufre tostándolo después lo trituraban le echaban plomo y eso se disponía en tornadas artendas con carbón y tú que conseguías en un primer momento plomo antífero y space que también tiene plata entonces ese plomo una vez que la escoria se retiraba por viscosidad salía primero tú cogías ese plomo antífero lo partías en fragmentos pequeños en unos crisoles como tienen distintos puntos de fusión el plomo y la plata pues esos fragmentos el plomo que se va derritiendo lo vas guardando para la siguiente vez por eso el plomo es muy importante porque también te dice de dónde viene el plomo principalmente esta zona venía de Murcia aunque no descartamos estamos haciendo estudios que seguramente también de la zona de Acehuaga porque por proximidad también provendría y claro ese régulo de plata es lo que tú ibas sacando los hornos claro eso no lo hacía una persona eso ya cientos de personas lo haciendo entonces estamos hablando de cientos de régulos de plata que es cientos de gramos de plata a la misma vez entonces eso es lo que es la mitad y va para el emperador y la mitad para el Estado perdón para el dueño de la mina para el conductor también tenemos vidrio tenemos la mayor colección de vidrio de Andalucía precisamente por lo mismo porque provienen principalmente de las tumbas ¿qué pasó? que las distintos company por la tarde a los hijos de los mineros sobre todo que vivían en fin al norte les pagaba para excavar esas tumbas antes de que se destrozaran entonces gran parte de las lucernas y gran parte de esas piezas que están completas provienen de ahí hay algunas que están derretidas es porque en el mundo romano hasta el siglo III que llega el cristianismo lo que hacen es se incineran son pueblos indoeuropeos se queman entonces se quema también en las cuatro por eso están derretidas y aquí tenemos la parte de eulería en monedas tenemos por ejemplo dos entalles son bastante raros en todo el mundo han aparecido unos 500 se llama eclíptica ¿os acordáis cuando los papás se mueren? eso viene del mundo romano el sello en anillos es con lo que tú se firman en las tábulas ceratas en los romanos decantables lo que pasa que eran de ceras entonces esos son de piedra son ágatas que ya se ve preciosas se hacían por lo que llamaban polvo de samos el polvo de samos es polvo de diamante con un bérbiki pequeñito y hacían esa figura entonces se entallaba en un anillo quiere decir que aquí había personas con alta capacidad adquisitiva claro eran los que estaban donde se producía el metal eso lo sabemos porque en la ley de pasca también te regula los precios ¿por qué? porque en una zona donde hay mucho dinero valía más en los zapatos porque te regulan el precio del zapatero un caballo la comida te la regulan para que no te engañen a esas personas por vivir ahí porque como era la fuente subiera el precio o sea no hay nada que hagamos nosotros que no hiciera los romanos eran antiguos no eran tontos tenemos por ejemplo una llave romana que eso me aparece muchas veces tema de joyería de pequeño ornato personal o los crótans los crótans son estas cartas también las de bronce que tienen dos explicaciones lo que pasa que cuando no tenemos contexto arqueológico porque pertenecen a la parte del museo británico de época británica pues no sabemos si son del culto de religiones que a partir del siglo III religiones asiáticas como por ejemplo Isis o tiene otra explicación que es que era el típico instrumento que tocaban las mujeres que trabajaban en el descorche fumaban y llamaban a los hombres de todo en un sitio en una mina donde se ganaba dinero pues habría lugares del enocinio en esos lugares del enocinio las muchachas antes de cumplir con su misión de forma horizontal pues realizaban una serie de baile que se acompañaba con esos crótans entonces o una u otra el caso es que conservamos varios y también incluso intero en una zona minera siempre es súper importante saber el escrito de hecho en el mundo antiguo hasta los esclavos de hecho muchas veces le he escribido los esclavos menos que los señores porque para eso tiene el esclavo y estos son los minerales que ellos trataban las arositas los arosíticos la carcosina la corbellina etcétera y aquí los tres tipos de labores romanas la galería que hay dos tipos la galería las pequeñas o cuniculi que significa conejera que son estas aquí tenemos fotos reales y después fotos de la reproducción dentro de la mina entonces la galería pequeña realmente no es minería es lo que hoy llamaríamos control de leyes es donde tú donde tú comprobabas qué ley tenía el metal entonces hacían una fundición de bondad sacaban esos minerales que no era rentable pues la tapaban que si era rentable unían dos galerías y hacían una cámara esa galería suelen tener siempre lucernario que son esos huecos donde tú ponías la lucerna y a veces estaban entibadas de hecho se han documentado entibaciones y las ademas cuando están entibadas son casi siempre de transporte son más anchas por arriba porque están hechas para que las mochilas mineras se sacaran así por eso siempre son más anchas por arriba que por abajo le llamamos caja de muertos porque parecen los ataúdes y estas son los dos tipos de galerías estas son para tránsito lo que llamaban los ingenieros antiguos trecheos para el movimiento dentro de las minas de las mochilas mineras hay bastante grandes también de hecho el ferrocarril en el interior de la mina entró por esas galerías grandes también había galerías donde seguramente se empleaban acémila es decir burro mulos seguramente para sacar también en mineras después segundo tipo de labor son las cámaras esta es la cámara de época moderna más grande la cueva del tabaco que tiene casi un kilómetro pero en filón sur esto estaba en cortalago en filón norte pero en filón sur se documentó uno en los años 20 de 2,4 millas que son fotos de los años 80 mira el tamaño de los arqueólogos que estaban aquí tomando cota y el tamaño de las dimensiones aquí lo que hacían es directamente seguían el filón de mineral hacían lo que llamamos minería en resalte es decir construirían unos andamios y desde arriba iban picando siguiendo la beta de mineral que ya al caer pues se iba en parte triturando tenía niveles igual que en las minas modernas pozos de comunicación tanto para sacar el mineral como para ventilación perdón y pues están perfectamente documentados y aquí curiosamente en los pilares porque ya los romanos tenían el sistema de huecos y pilares cuando se perforó en los años 80 los pilares daban una ley de plata brutal y después daba vacío entonces que gracias a eso sabemos que trataban unas leyes muy altas son minerales con leyes muy altas de plata y el tercer tipo de labor es el puteis el puteus el pozo que tiene el primer uso este es el pozo más completo romano documentado hasta ahora en Aljustrel que documentado a ver bien en el río Tinto apareció uno parecido pero sin la parte de lo que son los tornos los pozos de extracción siempre están entibados están fortificados para que cuando las mochilas mineras subieran no afectaran a la labor y claro no hubiera derrumbe después están las espiraminas que son los pozos nuestros de ventilación para que entre el aire y también el aire fresco las dos cosas es súper importante poder renovar aire de las labores porque los minerales a veces dan muchísima sensación de calor y después hay unos pozos que la única interpretación que se ha encontrado es que fueran luminarias sobre todo las cámaras hay grandes pozos en el techo que debajo se supone que dispondrían sistemas de iluminación como lucenas grandes para que proyectaran la luz porque tienen también restos de hotín y no tienen salida son como pozos ciegos y después el gran problema de toda la minería siempre que es el agua ahora y en el mundo antiguo y en Río Tinto se solventó con las norias en Río Tinto se han documentado el 52% todas las norias del imperio solo en Filón Sur había un sistema de 44 norias que subían el agua a unos 89 metros otro sistema es el tronillo de Arquímeda en Huelva en la faja prítica nuvense se han documentado todos los sistemas de extracción de agua la noria como en Río Tinto en Tarsi o en Lagunazo el tornillo de Arquímedes como en Tarsi el más completo está actualmente en Glaco apareció en Huelva tenemos la bomba de Cesibio una bomba impulsante impelente que está en el Museo Arqueológico Nacional aparecido en Sotiel y el otro sistema que es el más fácil que es el de la galería inclinada cuando las labores estaban a una altura que te permitía que el agua saliera por su propio peso pues simplemente excavaba en una galería de desagües y caía por su propio peso como por ejemplo en Río Tinto el masa de esa ¿qué pasa? eso para las labores de plata venía bien porque están mucho más altas pero las labores de cobre como están cercanas al freático tú tienes que subir el agua si no tienes un valle cercano al que poder llevar una galería tienes que subir el agua entonces esa forma de subir el agua en la parte sobre todo nuvense se va a hacer con norias también en la mina de Sao Domingo se han encontrado norias que además son del mismo tipo pues de hecho Oleson el gran estudioso de ese tipo de ingeniería le llama mina de tipo hispánico esta tecnología no es romana esta tecnología viene del mundo helenístico es decir del mundo egipcio de época griega los sucesores de los Ptolomeo de ese general de Alejandro Magno que en lo que era la biblioteca de Alejandría la biblioteca de Alejandría se parecía más al MIT al Massachusetts Institute of Technology que a una biblioteca era donde se compilaba el saber bueno pues todo este tipo de ingeniería no va a cambiar hasta Newton pero todos estos tratados de antiguos de máquinas y de cómo se extraía el agua viene de ahí ¿qué pasa? que en la edad media y en la edad moderna a este tornillo le llaman de Arquímede porque era el gran técnico que le sonaba en el mundo antiguo pero hay tornillos de Arquímede en Egipto varios miles de años antes que Arquímede naciera ¿y para qué se utilizaba? para pasar el agua de Nilo a las zonas cultivables de al lado que no eran desiertos ¿cómo hacían? pues los pocos troncos que tenían por ejemplo de palmeras le hacían estos álabes y subía el agua por eso en los textos antiguos no se llaman Arquímedes se llaman tornillos egipcios y hay una representación en el British Museum que aparece una terracota precisamente del segundo periodo intermedio que aparece esa máquina con lo cual es anterior a época de Arquímedes ¿qué hicieron los romanos? de forma práctica por aplicar la tecnología a un problema tengo un problema que es necesito sacar el agua porque las norias perdón porque el mineral de cobre está a la misma cota que el agua si yo no desagüo no voy a poder extraer el metal que contienen esos minerales ¿qué hicieron? pues a un nivel inferior yo desagüo el agua nunca me llega lo saco mediante las norias y trabajo en seco de hecho esos son de los trabajos que suponemos por lo que dice la ley de Pasca que eran siempre del Estado era el Estado el que se encargaba de mantener la mina desaguada ¿por qué? porque era el 50% de lo que se llevaba y porque también prohíbe que lo hagan las empresas privadas y que no utilicen los sistemas de desagüe como minería aquí rugoso es lo que queda original porque lo que está liso es como apareció cuando apareció se dibujó ¿qué pasa? que entre ir de aquí a Sevilla de Sevilla a Madrid todo lo demás alguien se fue quedando con desrecuerdos y sabemos lo que pone porque no sabían el suficiente latín ni cómo eran las inscripciones romanas entonces en 1767 para saber cómo era ni estos detalles entonces ¿qué? se hizo una copia ¿por qué? porque Francisco Tomás que entonces el administrador quería pasar a otro rango como a concesionario como pasó con Samuel Tique que era su antiguo jefe y el sobrino de de Liberto Borters entonces como para hacer peloteo a Carlos III que en ese momento estaba empezando a estudiar el tema de arqueología como ya venía desde Pompeya y restauró la torre de Hércules y demás le quiso regalar esta placa en plan para las colecciones reales y mira que aquí también cuidamos del patrimonio y para que vea que aquí está tío que yo hago algo para esto y lo que es cierto es que yo hago a Madrid es esto la parte rugosa y sabemos que Pudente que es el procurador procurador es el que cuida por mí de las minas procurador en ese momento sería el equivalente a el director de Nera de Minas de la Junta Andalucía ¿vale? entonces Nerva que gobernó tres años antes que Trajano este señor le da la gracia por ponerlo en el cargo entonces sabemos el año porque te dice los años de consulado y que se llama Pudente que hay otra inscripción y este señor seguramente vivirá en Córdoba porque Córdoba era la capital de la Bética que era la provincia romana donde estaba en ese momento Huelva y además dice ¿la placa era de bronce o de cobre? de bronce el cobre aguanta menos que el bronce el bronce es el material que más aguanta esta acidez y entonces de hecho lo paga él dice su oposuit de su bolsillo lo paga y apareció estos son unos trabajos de desagüe del siglo XVIII que estaban todas las minas romanas los desatoraban a ver que podían sacar entonces igual que hoy inauguramos los edificios y vemos a cualquier sitio y vemos que eso es el senso que le ha inaugurado el rey o el presidente o quien sea pues este señor se lo hizo a Nerva agradeciéndole el cargo en 1885 cuando el pueblo el antiguo aldea de Río Tinto que es actual Nerva busca un nombre cuando se independice Zalamea pues toma el nombre de este emperado que ha aparecido en la placa y es el único pueblo del mundo con nombre de emperado romano y es debido a esto entonces esto es otra de las cosas que demuestran de los elementos que demuestran que las minas eran del estado si no tú no puedes poner al señor que manda aquí o sea que era directamente de la administración romana porque esto es un administrador que con ese nombre era según un liberto es decir un señor que antes había sido esclavo que era de la confianza del emperador y que lo pone aquí porque sabe que no le va a robar o si le roba le va a robar lo suficiente para que a Roma le llegue la suficiente plata y cobre para que le haga las monedas que eso también es muy importante tú tienes que saber que de aquí a allí pues algo se va perdiendo aunque hubiera unos funcionarios que se llaman estimatores que eran los que controlaban la metal que salía de hecho en la excavación en Cortalago recientemente salió una inscripción que ponía eso hablaba de los estimatores es decir de los señores que estaban aquí los funcionarios que daban fe de la en metal en ese caso plata y cobre que salía que salía de Río Tinto el procurato en Metalorum es el director de la mina del mundo romano el que controlaba que al emperado la plata que sale de aquí le llegara ¿y en la Bética había uno o había más? había uno y después estaban los subprocuradores que eran los delegados provinciales si el sistema estaba los romanos lo tienen controlado o sea es que nos llamamos provincia igual que ellos provincia es una división administrativa que tú tienes del imperio de ahí viene de provincia entonces por eso seguimos teniendo provincia lo que pasa que nosotros cuando en el siglo XIX copiamos el sistema francés de los departamentos en vez de llamarle departamento tal pues le llamamos provincia y se le dio el nombre de la ciudad normalmente más importante de esa zona a Huelva a Huelva a Sevilla a Córdoba se llaman así por eso aunque antes eran reino pero es un sistema también romano todo lo que hacemos es romano nuestra ley de mina es romana o sea nuestra ley de mina porque dice que lo que hay abajo del suelo es del Estado porque lo dice el derecho romano no el derecho de los países germánicos es totalmente diferente o sea hasta eso tenemos las concesiones ya existen concesiones y pagas diferentes según el metal que extrae ya lo tenían los romanos o sea todo eso por ejemplo cuando una mina un conductor estaba explotando con varios conductores si uno dejaba los demás tenían que seguir explotando esa mina porque si no el emperador dejaba de seguir dejaba de recibir 50% pero para llegar a ese conductor tú tienes que no deberle impuestos al Estado es decir tienes que estar en cargo de la ciudad social si no no eres una persona fia y tú no te iban a dar una concesión o sea eso ya los romanos lo tienen entrincado o sea aquí no hemos inventado nada 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 tenemos mejor tecnología pero todos los demás ya está inventado además eso está por escrito está la ley de Vipasca que las conocemos oye las dimensiones de las galerías son casi reales son un poco más grandes tanto estas galerías como las del final porque las del final habría que entrar gata entonces da un poco de daría un poco de claustrofobia y las cámaras si son más o menos similares las dimensiones serían un poco más grandes y la iluminación es lo que también te he intentado que no sea no le hemos querido poner más luz porque la idea es que tú durante un momento estés en lo que era una mina romana entonces tampoco podemos ponerlo más iluminado por eso estamos recreando la lucerna romana pues está en recrear recrear con LED ¿por qué? por seguridad 12 voltios si alguien me la arranca o la toca pues no le va a pasar nada la seguridad nosotros somos una fundación privada pero que vivimos del mundo minero la seguridad nosotros primordial entonces antes de hacer algo siempre tenemos que ver el mantenimiento cómo se va a hacer cómo evacuamos tiene su salida de seguridad su estudio de seguridad todo y lo primero siempre es eso sus botones de paro al final y al principio por si pasa algo va a parar tiene su bueno su tema de emergencia o sea que es una mina romana pero ya con toque moderno nos falta la extracción de gases y ahí y en interior las cámaras de refugio de la que está en el british en el british hay dos fragmentos porque en esa mismo tenemos todas las norias las tenemos en plano que lo hicieron la compañía británica entonces cogimos uno de esos planos y le hicimos cada uno a uno es por ejemplo un método más grande que la calle en Huelva y la más completa del mundo la que está ahora en el museo de Huelva que salió en Río Tinto de 1928 totalmente construida en madera cada parte tiene un tipo de madera el que haya estado inventado de hecho tú desmontas la noria cuando se desmontó el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico cada cada parte de la noria tiene un número un número romano y sirve para encajarlo ahí las norias se construían dentro de la de la mina en unas cámaras pero claro las norias son tan grandes que no podrían ir por el interior de la mina entonces entraban desmontadas había un ingeniero es decir un magister Fabrum que las haría y si está enumerar es porque habría fuera un modelo como pasaba en el siglo XIX y XX con las piezas tú hacías un modelo en madera para fundirla pues ya los romanos tendrían un modelo seguro de hecho además una prueba que tienen un modelo es que tú coges la noria que aparecen en Tarsin que aparecen en Río Tinto que aparecen en Lagunazo que aparecen en Sao Domingo y son muy parecidas quiere decir que tienen hay una comunidad de conocimiento que sabes que para un problema que es sacar el agua está haciendo una noria que es muy similar son norias súper esbelta súper estrecha de hecho eso de que andaban sobre ellas no es así si vamos a los planos vemos que ni Torrebruno porque a veces la diferencia entre la punta de la noria y el techo de la cueva como dicen por ejemplo los ingenieros españoles como es Gonzalo y Tarín en 1888 pues de 20 o 30 centímetros eso no se mueve así se mueve como ya dicen los ingenieros británicos que las encuentra en los años 20 desde abajo y seguramente como aparecieron grandes cuerdas gruesas tipo maromas y ganchos seguramente incluso para iniciar movimiento se podría hacer con esos tipos de ganchos lo cierto es que una vez que la noria está cargada simplemente es mantener el movimiento porque hay un tercio que está cargado uno que va descargando y otro que carga en el momento que mantienes el movimiento y siempre hay dos igual que en minería dos bombas dos motores por eso hay dos siempre una te permite desaguar o sea que tampoco hemos inventado una en ese sentido esa foto no es de una noria esa foto es de una modelo a escala de una maqueta que se hace para que el board con su administración de los tintos sepa como son las norias por eso en esa se aparece arriba pero es que esa foto la de verdad por detrás el original de la foto lo pone en inglés skate model o sea modelo a escala hecho con restos de madera de noria pero si tú te vas a los planos tanto hecho por Gonzalo Itarín como por ingenieros españoles y británicos te dice cuál es la cota o sea la diferencia de la altura y no llegan nunca a 30 centímetros así que es imposible que se accionaran así se accionaran de lado y ese desde el lateral y esa propuesta no la hacemos nosotros eso ya lo hicieron en las minas de Dolbacocci en en Gal en las minas de Gufau unos arqueólogos británicos de los años 60 yo cuando vi eso y vi los planos tenía claro que es imposible de hecho tuve honor de discutir eso con Domerguez y cuando Claude Domerguez vio los planos ya digo Claude yo le voy a contar a mis nietos que discutí contigo digo no le voy a contar nunca que caneo pero que discutís claro porque miraba esa foto pero cuando tú vas a ver los planos te das cuenta que es imposible y aparte es que tú ves como son de ancha tú no puedes andar sobre eso es que son 19 centímetros ¿sabes? y la parte que unen los dos radios que tienen un trozo de madera es la parte más débil de la noria está hecho para que la fuerza no paga aguanta presión de hecho tenemos calculado hicimos un estudio con el antiguo directo del Museo de Huelva sobre esa noria en 2015 en la revista de metálica está y tenemos calculado hasta cubanto de esa guava vamos que eso se puede hacer con la ayuda de un ingeniero que compañero nuestro lo hicimos y daba perfectamente la potencia que hace falta todo o sea lo tienen súper controlado es que la tecnología no va a cambiar hasta el siglo XVIII o sea toda esa esa teoría mecánica es donde vienen todas nuestras herramientas y eso viene del mundo egipcio lo que hacen los romanos es aplicarlo a todo lo demás a esto a los tornillos a todo lo demás es lo mismo que ¿cómo funciona el baritel de San Andrés en Armadén? pues es lo mismo es una gran máquina dentro de interior de mina con madera esa se movía por ejemplo con mulos pues esta se movía en este caso con personas y sin embargo la que aparece en Huelva Salkil León Aguntasaki uno de los mejores metalúrgicos del siglo XX que trabaja en Río Diento como jefe laboratorio le explica a Don Mergue cómo cuando apareció esa noria uno de los capataces que estaba allí le dijo Don Leonardo que en esa noria encontramos dos pieles de burro llenas con sales de cobre así que como esa noria apareció solo y apareció en los pozos amargos en el final de planes seguramente era para desaguar pero sería muy parecido a las norias que conocemos de exterior lo que pasa es que esas estaban en interior y se conservó porque estaba tapado la cámara no tenía oxígeno y entonces eso propició que se conservara y se conservó la madera entonces posiblemente esa que solo estaba sola no se movería de esta manera se movería a lo mejor con acémila pero como no tenemos nada más que esa referencia no tenemos fotos del hallazgo ni planos de ese hallazgo no podemos ir más allá de las otras si tenemos más documentación aquí la gente se cree que la astelera era para quemar y para matar a los pájaros que dice la astelera es un sistema para y bueno al principio el sistema hidrometalúrgico y era para eliminar la azufre y para hacer el cobre hidrosoluble que no era el mejor sistema el mejor sistema la cementación natural como empezaron a hacer los españoles y terminaron haciendo los británicos entonces se dieron cuenta que era el mejor tú riegas tú pones los los terreros riegas y ese agua lo recuperas con el cobre y después lo precipitas con hierro que eso tampoco se empezó a hacer en Río Tinto eso hubo otros sitios como por ejemplo Sao Domingo en Portugal que lo empezaron a hacer mucho mejor que nosotros o Tarsi Río Tinto que hace va que hay una visita en 1895 lo ve y dice pues esto lo hacemos nosotros ¿qué pasa? que lo hicieron a escala industrial a una escala mucho mayor y con mucho más rendimiento y con un mineral que tenía y con más mineral y con más medios entonces ahí Tarsi fue más puntero en tecnología pero Río Tinto supo aprovechar esos conocimientos ese know-how lo transmitió y lo aplicó por ejemplo antes de cada la década de la cementación tenía su terrero dijeron no vamos a hacer tres grandes nada más nos ahorramos transporte y las aguas las podemos conducir entonces se dieron cuenta coño al final a partir del año 29 solo hay una cementación que es cementación hasta el 67 es la única que hay y producía más que cuando estaban 7 ¿por qué? porque habían maximizado la producción habían hecho la planta de SO3 porque tenemos aquí los más trucos es decir habían descubierto que si tú le metes SO3 que es quemando pirita al agua antes de pues ralentizaba la consumición de hierro o sea consumía menos hierro y sacaba el mismo cobre entonces claro eso parece una tontería pero cuando la chatarra te vale dinero todo lo que vale dinero todo lo que ahorre es mejor para el proceso entonces eso ya lo tienen súper estudiado de hecho el mejor artículo que eso lo hace Taylor y William en el año 42 media de la segunda que se remunía estos dos señores hacen un pedazo de artículo en una de las revistas de ingeniería los Transaction Mining and Metalurgy sobre la cementación de Riotint el que quiere aprender y está y entonces yo sabes yo he hecho mi trabajo en una tesis que es leerme toda la documentación que hay y ordenarlo y entonces lo que pongáis y los cálculos cuando yo hago cálculos lo hago con bases reales yo tengo cientos de tablas hechas para que después sea el resumen que debemos de producción de cuánto se mete entonces eso es donde hay que mirar aquí la historia de Riotinto la mejor historia que hay la escribió Harvey o sea el Avery lo siento mucho no me parece el mejor libro de Riotinto pero la historia de Riotinto real está en los libros de Costa en la serie Costa donde está toda la historia de verdad de Riotinto ahí tienes tú cómo los departamentos se realizan cómo se invierte cuándo se construyen las cosas lo que pasa que eso es perder las pestañas en leerte cada una de esas cosas de hecho esta documentación que empezaste a hacer la Riotinto per se es tan buena que en Inglaterra se convirtió en ley sin embargo en el año 63 los españoles ya lo dejaban de hacer ya no interesaba que supiéramos tanto porque como esa documentación la terminaba viendo el Estado pues a lo mejor a alguien le dejó interés a que viera el Estado y deje de verlo el caso es que el caso es que a partir del año 63 la perdemos y entonces ya no tenemos ese estudio económico tan bueno como teníamos desde 1893 pero da igual el estudio te sirve porque no te ayuda a todo cualquier departamento compras de locomotora y viene todo claro lo que pasa es que eso es que meterlo en una base de datos y hacer un trabajo que eso es un trabajo de chino y claro pues que vayan viniendo investigadores y y y y y y y y